Radio Estrella 89.3 y Misco Fe y Tradición presentan Viviendo la fiesta del Patrón Santo Domingo La fe y devoción del pueblo de Misco Buenas noches amigos oyentes de Radio Estrella Les saluda José Manuel López Rivera en una segunda entrega de este programa especial Viviendo la fiesta del Patrón Santo Domingo Hoy conoceremos más de las danzas de la música En honor al Patrón Santo Domingo de Guzmán Y para ello esta noche nos acompañan a cabina Santa Teresa Y pues miembros de esas agrupaciones Hablamos también con el grupo de monos y cristianos La Reliquia También con miembros de la cofradía del Torito de Cotión En el municipio de Misco Quienes participan cada año en esta festividad en agosto Y en la segunda parte de este programa Con miembros del Coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo Son cuatro décadas de historia y de legado Que han tenido al Patrón de Misco También saludamos a nuestros patrocinadores Que gracias a ellos Este programa es posible a muebles a cabal en San Juan Zacatepeques Industrias My Center Fundación Guatemala de Trasplante Hepático Fundaepa Granja de la Tía Mu en Zumpango Zacatepeques Visión Electrónica en la Zona 1 de Misco También a la familia del CID Valenzuela Y la familia Aguilar Rodríguez A todos ustedes Bienvenidos Hablar de las danzas tradicionales de los moros en Misco Es hablar de historia El grupo de moros y cristianos La Reliquia Narra una conquista entre los musulmanes O moros y cristianos En esta sobresalen los diálogos O relaciones que describen las batallas Por investigaciones realizadas Se ha podido establecer Que esta danza Ya existía a principios del siglo XX Una de las características Es que únicamente se danza Con el acompañamiento Del tambor y el pito Santos Jiménez Núñez Es el miembro más antiguo del grupo Y desde hace más de dos décadas Es el pitero Yo bailé de Brasejo Y ahí me pasé a primer embajador Y de ahí de segundo Así Pero empecé de Brasejo ¿Cómo ha sido para usted Entregar parte de su vida A Santo Domingo de esta manera? Pues me siento alegre Y feliz que todavía estamos En el grupo Y tras cuatro décadas de bailar No dejó de ser parte del grupo Van veinticinco años Donde usted se ha dedicado A ser el pitero del grupo Sí El tiempo Ya le digo que es el tiempo Que salí Todavía estoy Con ellos Como un tiempo Que se Se perdió el baile Ya no salieron Hasta después Volvieron otra vez O volvimos otra vez Así que Diez años que no salimos Y ahora usted es el pitero ¿Qué es el pitero Dentro del grupo? No es solo tocarle las músicas A los A los muertos Pues Todos tienen su Su música Pues cada Cada integrante Eso es lo que yo les toco a ellos ¿Miercoles? Sí La música de los cristianos Esa parte Y la música de los muertos Esa parte Es otro En los grupos Soy yo el El que estoy Ves con ellos Y los demás Ya no Ya se han ido Se han muerto Ves Sí Solo yo Y el Difunto Bacho Que estaba Pero ahora Solo yo Soy de los Viejos Viejos Hasta siempre me siento Contento de estar con ellos El grupo lleva el nombre de la reliquia Porque a ellos se debe la guerra La reliquia es un objeto sagrado Que pudo haber sido una corona de oro Que pertenecía a la Virgen María Y es representada por un centro Los moros se apoderan de ella Y los cristianos pelean por recobrarla Todo se origina cuando la hija del rey Clarión Más conocida como la reinita Se apodera de una reliquia De buena manera Los cristianos envían a mensajeros O embajadores del rey Solicitando que sea de vuelta Argumentando que le pertenece a la Virgen Y la respuesta es negativa a tal solicitud Lo que agrava las relaciones Y se desatan sangrientos enfrentamientos Primero el rey Clarión Contra el rey cristiano Seguido luego por cada uno de los embajadores La primera batalla Pierde el rey cristiano Ante esta derrota El rey don Fernando de Castilla Ruega a Dios para que le dé más fuerza Y gane en la guerra Mientras el rey Clarión Pide a Mahoma y sus dioses Que resulte triunfador Se da una nueva batalla En donde pierde el rey Clarión Y en su enojo Comienza a renegar a su dios Porque le falló Y pide perdón al rey de los cristianos En su arrepentimiento Pregunta cómo enmendar su error El rey don Fernando de Castilla Le responde que la única forma Es bautizándose Y que se convierta al cristianismo Arrepentido y con gesto de humildad El otro rey se entrega Luego llega la reinita A intermediar por su padre Ante el rey Convirtiéndose también Al ver el arrepentimiento Entrega la reliquia Que originó la guerra Finalmente el rey cristiano Los libera Y les da el bautizo Y esto es representado Por una lluvia De pétalos de rosas Mi nombre es Joel Emus Actualmente estoy desempeñando El cargo de rey cristiano Dentro del grupo De los moros y cristianos El grupo de moros Es una agrupación cultural Misqueña Con raíces muy ancestrales Y de costumbres De devoción a Santo Domingo de Guzmán ¿Cuántos años se podría decir De tradición en Misco? Nosotros hemos hecho Una breve investigación Sobre esto Y hemos llegado A más de 120 años De existencia del grupo Tenemos entendido Desde el tiempo El señor Nicolás Zunca Reúna a los iniciadores Del baile de los moros Más allá del colorido Y de un baile tradicional Es un mensaje evangelizador Lo que ustedes transmiten Durante la festividad Nosotros lo que tratamos Es de seguir inculcando La devoción a Santo Domingo de Guzmán Como patrón de nuestra comunidad El baile de moros Es la lucha Entre la conquista De los moros En Granada, España Pero nosotros lo tomamos Como referencia De una relación intercultural De la venida de Santo Domingo de Guzmán Y la conquista De los indígenas en Guatemala Los moros Pues eran la parte contraria Al cristianismo En ese entonces Y al final La relación que se da En esto Es de que Son vencidos Y conquistados Y evangelizados Al cristianismo Otra de las danzas Que se realiza En la fiesta De Santo Domingo de Guzmán En Misco Es el que se realiza Por parte de los miembros De la cofradía Del baile del torito De Cotío Quienes al igual Que el grupo anterior Llegan semanas Antes de la fiesta Al oratorio del patrón A pedir permiso Una de las características Es el acompañamiento De la marimba La cual es cargada Por los miembros De la cofradía Por las calles De Misco Durante el solemne rezado Por la fiesta Del patrón Santo Domingo de Guzmán Y esto es un baile Un folclor A nivel nacional Por el cual Estamos solicitados Por la cofradía De aquí De Santo Domingo Desde hace aproximadamente 38 años A 40 Que ya es un baile Ya es un patrimonio Cultural de Misco Pero en todo el recorrido Acompañamos Con los caporales Mayordomos Y los 6 toros Y 10 vaqueros Y las princesas Está escuchando Viviendo La fiesta Del patrón Santo Domingo Muebles a cabal Un alto concepto En muebles 25 años De experiencia Y servicio Le atendemos En novena calle 6-22 De la zona 1 De San Juan Zacatepeques Teléfonos 6630 3316 Y 17 Industrias MyCenter Nos dedicamos A la fabricación Y reparación De piezas Para maquinaria Agroindustrial En diversos tipos De acero Plástico industrial Y materiales especiales Le atendemos En quinta calle A6-44 De la zona 21 Colonia Morse Teléfonos 2479-4350 Y 2477-5897 O visite nuestra página www.industriasmycenter.com Fundación Cuatemalteca De Transplante Hepático FundaEPA Una esperanza de vida Para pacientes Afectados Por enfermedades Del hígado Para más información Comuníquese al 50610229 Tú das vida Granja de la Tía Mu En Zumpango Zacatepeques Una granja 100% ecológica Dedicada a la producción De lácteos Y producto porcino La primera en Guatemala En producir gas metano Para generar energía Y abono foliar Teléfonos 5218-1680 Y 3452-8965 Visión electrónica Brindamos servicio Y equipamiento electrónico Le atendemos En segunda calle 6-23 De la zona 1 De Misco Teléfonos 2434-44 7 de la noche Con 10 minutos Continuamos viviendo La fiesta del patrón Santo Domingo de Guzmán Si usted quiere Comunicarse con nosotros Puede hacerlo Marcando el 2476-63-65 Y 66 Se lo repito 2476-63-65 Y 2476-63-66 También usted Nos puede escuchar A través de la página De Radio Estrella En internet Radioestrella.net Desde cualquier parte Del mundo Y agradecemos también La comunicación Y los reportes Que tenemos A nuestras redes sociales De Misco Fe y Tradición Usted nos puede encontrar En Facebook Como Misco Fe y Tradición En Twitter Como arroba MiscoFT Y también En nuestra página En internet Miscofe y Tradición Punto Wordpress.com Esta noche En nuestra segunda Parte del programa Tenemos un invitado Muy especial Aquí en la cabina De Santa Teresa Quienes nos siguen A través de las redes sociales Ya han podido ver La fotografía Se trata de la imagen De Santo Domingo de Guzmán Que pertenece Y está al resguardo De los miembros Del Coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo Que en este año 2015 Cumple 10 años De procesionarse En una alegoría Muy especial Es una procesión Es un rezado Para los niños Es una pequeña imagen De Santo Domingo de Guzmán Muy hermosa Que esta noche La tenemos acá Acompañándonos Y sintiendo la presencia Del patrón de Misco Y hablando del Coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo Este se Comienza a escribir La historia Desde 1974 Es el primer coro Que se forma En el municipio de Misco Nos acompaña Julio César Cuyán Mejía Él es fundador Luis Manolo Cuyán Él es expresidente Y Erick Gerardo Díaz Soto Presidente Muy buenas noches Bienvenidos A Viviendo La fiesta Del patrón Santo Domingo de Guzmán Muchas gracias José Manuel Es un gusto Estar acá Compartiendo con ustedes Gracias Para nosotros Es un agrado Y un gran gusto Estar aquí Con ustedes Muchas gracias Gracias José Manuel La verdad La verdad que para nosotros Es un honor Estar aquí Y también agradecemos El programa Misco Frey Tradición Que nos han hecho La invitación A estar aquí 41 años De historia Cantándole A nuestro señor Cada domingo Cada domingo En esas misas A las 8 de la mañana Julio César La festividad Del santo patrón Esa motivación Entonces decidimos Reunirnos Y platicar ¿Verdad? Que qué hacer Para que estas Para que estas personas Pues se motivaran más Y participaran más En la religión Entonces decidimos Empezar a ver Quienes participaban En las pasadas Y empezamos A hacerle una invitación Para formar Una agrupación De esta naturaleza Nosotros pensábamos Solo un grupo ¿Verdad? Un grupito De personas No llamarnos coros Sino únicamente Un grupo Que amenizara La misa De las 8 de la mañana En aquel entonces A las 8 de la mañana En la parroquia Santo Domingo De Guzmán Y el inicio De este coro Se da en un momento Muy especial En el municipio De Misco Y no digamos En toda la iglesia católica Porque se daba Diferentes reformas Y cambios Dentro de la iglesia A partir del Conselio Vaticano II Donde también Las misas Comienzan a transformarse De latín al castellano Y digamos También los cantos Y siendo un primer coro En la década De los 70 En el inicio De esta década También el iniciar De esta forma Y este cambio Fue muy trascendental Para la religiosidad Y en este caso Para ustedes Como miembros del coro Era romper paradigmas Así es Nosotros Realmente no sabíamos Cantos modernos Como en ese entonces Se decía Cantos modernos Para la época ¿Verdad? Fue así como Decíamos Bueno Si queremos cantar ¿Cómo hacemos? Entonces se nos vino La idea La idea De acudir Al seminario mayor El seminario mayor Estaba dirigido Por Monseñor Julio Cabrera Monseñor Cuando llegamos A platicarle Bueno No sin antes Pedirle autorización A nuestro párroco De la iglesia En ese entonces Era el padre Martínez Adrián Martínez Adrián Martínez Entonces Vino Monseñor Cabrera Y nos acogió Pues con entusiasmo Con gusto Y nos dijo Que realmente Era halagador Que un grupo de jóvenes Quisieran participar En la iglesia Y Máxime cantando ¿Verdad? Entonces Pero que no sabíamos Nosotros cómo cantar Fue como Nos presentó Al organista Del seminario mayor El organista oficial También llamado Ahí sí que Por azar Es del destino Domingo De apellido Solís ¿Verdad? Entonces Fue así como También él Nos Nos Prestó la colaboración Y sábado con sábado Llegaba Durante un mes Antes de Hacer nuestra Nuestro ¿Qué le dije? Que era una Nuestra participación En la misa de ocho Un mes antes Empezamos a ensayar ¿Verdad? También tuvimos Para mencionar A las monjitas De San Ignacio Que nosotros Así le llamábamos ¿Verdad? Que ellas nos regalaron Los primeros libros De cantos Para que Iniciáramos también ¿Verdad? Y hay una historia Ustedes están escuchando Al fondo Este canto Esta oración Convertida en canto De Santo Domingo Pero también hay Una anécdota muy especial Del primer órgano Y cómo fue que comenzaron Ustedes a dar Pero vamos a preguntarle También A Erick Gerardo Díaz Soto Es el presidente Del coro Relativamente es joven ¿Cuántos años De estar perteneciendo Al coro? Llevo quince años De estar en el coro Entré a los nueve años Haciendo un recuento La verdad que Ha sido parte De mi vida El coro Santo Domingo ¿Qué significa Ser parte del coro? Mucho La verdad que Significa bastante Ahora estar a cargo Después de Tantos años La verdad que Es una Gran alegría Está aquí En el frente De esta gran agrupación Que ha hecho historia La verdad que Ha hecho historia Durante cuarenta y un años Veladas Procesiones Entradas a cofradías Etcétera Es que servir al patrón Santo Domingo Se hace de diferentes Formas Y el coro Santo Domingo El coro Juvenil Santo Domingo Ha venido Como su nombre Lo dice Renacimiento Juvenil Ha venido a renacer Una juventud Y renacer Diferentes dones Que se dan A través del servicio Porque no solamente Con el canto Con las danzas Con el folclor Que es el tema Que hoy tratamos En nuestro programa Viviendo la fiesta Del patrón Santo Domingo También se le sirve De diferentes formas En el caso De Luis Manolo Cuyán ¿Qué podríamos decir De esto? Bueno Realmente La devoción Se puede manifestar De muchos De muchos aspectos Y creo que cada uno En las virtudes Que Dios le ha permitido Ha aportado algo En Ya sea En música En las artes En En la escritura En diferentes ramas Creo que todos Han manifestado Esa devoción Tan especial Que tenemos A nuestro patrón Santo Domingo Que nos ha Ha protegido siempre En toda nuestra Trajectoria e historia Y de este coro Pues también Hay diferentes anécdotas Más que acotar Algo que usted Mencionaba muy Ahí sí que muy Acertadamente ¿Verdad? Precisamente el nombre De esta agrupación Que con el tiempo Se denominó Coro Pues es renacimiento Pues es renacimiento ¿Verdad? Y renacimiento Nosotros lo tomamos Porque dijimos Somos un renacer En la iglesia Un renacimiento De De Almas que estaban Dispersas En el municipio Pero que a través Del canto Nos se fueron uniendo No éramos amigos No éramos conocidos Pero el mismo canto Y la misma El mismo entusiasmo Nos llevó a varios jóvenes A participar con nosotros ¿Verdad? Y también El nombre ¿Verdad? Renacimiento Juvenil Porque éramos jóvenes ¿Verdad? Pero el nombre De Santo Domingo Fue porque Nuestra primera Nuestra primera misa La cantamos Un 4 de agosto Un domingo ¿Verdad? Entonces No teníamos nombre Y salimos con entusiasmo Y jóvenes Tenemos que ponerle un nombre ¿Verdad? Y qué nombre le ponemos Y esto y el otro Y bueno Salió que Estamos renaciendo Vamos a hacer renacimiento Somos jóvenes Bueno Pongámosle juvenil ¿Verdad? Y Santo Domingo Bueno Es el mero día del patrón Santo Domingo Y para También le dijimos Bueno En honor también De nuestro organista Que se llama Domingo Y ese día Era su cumpleaños ¿Verdad? Una pregunta matemática 41 años Cantando al patrón Santo Domingo Y cantando en cada Eucaristía ¿Cuántos miembros Han sido Han formado parte del coro Durante estas 4 décadas? Fíjese que La primera misa La cantamos Alrededor de 60 A 65 personas 65 miembros Y Al hacer un inventario Hemos pasado Más de 1150 personas En estos 40 miembros También dentro de esta labor Manolo ha tenido Un don muy especial Ha sido un gran aporte La fachada Que recientemente Se ha inaugurado En el oratorio Fue un diseño De su propio Y también El retablo ¿Qué significado Para usted Dar estos grandes aportes? Un proyecto bastante especial En ambas ocasiones Creo que ha sido La mano de Dios Y El designio De nuestro patrón Santo Domingo En la primera oportunidad Que tuve De desarrollar Este proyecto Del retablo Fue Pues Steve Brown Quien Inició con esto Y Bueno De la nada Salió la idea De un retablo Y Me dijo Mira Hagamos un Un diseño Para poder comenzar A promocionar Y Y bueno Realmente Recuerdo que pasaba Unas horas Ahí pensando Pensando Y realmente Yo lo que pensaba Era Quisiera que esto Fuera un monumento A la fe De Santo Domingo Que realmente Él estuviera En un sitio Que Que todo el mundo Lo respetara Como patrón Y Y El amor Que Que todos Manifestamos Por él Y con la fachada De la misma forma Con Con Roberto Larios Recuerdo que Llegó a mi casa Y me dijo Mira Tengo 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 en mente Hacer un proyecto Para Para la cofradía Quisiera Dejarle La fachada Y Y bueno Realmente Es como Conectarla Al mente De verdad Y siento yo Que Yo he sido El intérprete De De ese amor De esa devoción Hacia Santo Domingo Guzmán Y que al final Todos hemos Logrado Alcanzar Esta noche Les decimos Que tenemos Un gran invitado Y a la imagen De Santo Domingo Que pertenece Al coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo Este año Se cumplen Diez años De este rezado Infantil Y hay algo En especial Porque Se ha compuesto Un son especial Para él Que ha sido Llamado Son El pequeño Mingo Que ha sido Una creación Del maestro Raúl González Sobregón Y que fue Interpretado Recientemente En su estreno Con la banda De maestros Filarmónicos Del maestro Luis Pirir Y a ustedes Se los vamos a presentar En primicia Para que Lo conozcan Y vivan De esta manera La fe a Santo Domingo La fe a Santo Domingo Una obra musical Realmente Impresionante ¿Cómo fue que surgió Esta idea De este son? Bueno Fue de iniciativa De nuestro compañero Gerardo Quien se abocó Con nuestro Incondicional Compañero Raúl González Que desde años Atrás Ha apoyado La verdad Que fue un Al principio Fue un sueño Empezó con una broma La verdad Que empezó Como una broma Con maestro Raúl Yo le dije Maestro ¿Por qué no Arregla un son Para los del coro? Como mis amigos Del coro Algo así ¿Verdad? Pero A través del tiempo Me acordé Que teníamos A Santo Domingo Y dije Pero si ahí Tienes un Resado De niños ¿Por qué no Mejor un son Para Santo Domingo? Entonces Fue así Cuando Maestro Raúl Y empezamos ¿Verdad? Y Fue un día Que él me Preguntó Que al fin Cómo quería Que se llamara El son Debido a que El cariño Que se le ha tenido A Santo Domingo Durante muchos años Porque la verdad Que Como le digo Santo Domingo Ha sido parte De mi vida Y como él es pequeño Dije yo ¿Por qué no Mi pequeño Domingo? Porque es un cariño Que se le tiene a él Entonces De ahí nació Entonces Es un son Que lleva letra Con mi pequeño Domingo Por lo mismo Por el cariño Y que Santo Domingo Acompaña ahora A los niños En la procesión infantil Sí Quería hacer mención De eso ¿Verdad? Es nuestro músico Oficial Para el coro Renacimiento Juvenil Y que mucho cariño Le tiene a Santo Domingo Es el maestro Raúl González Obregón Quien es un maestro Que ha participado Constantemente Durante estos 41 años Que vamos a cumplir Egresado Del Conservatorio Nacional Maestro De De piano Del Conservatorio Nacional Y que Con ese amor Que él siente Le ha compuesto Varias Varias Melodías A nuestro Santo Patrón Y orgullosamente Misqueño Que Es un maestro De capilla Ya de los pocos Que quedan En Guatemala Vamos a ir ya Concluyendo Nuestro programa Hoy hablamos De ese folclor De esas danzas Que vamos entendiendo Que en una relación En una Armonía Entre lo folclórico Entre la marimba Entre el pito Entre el tambor Va una oración Lleva un motivo Es por ello Que yo le daba La invitación Para que cuando Asistamos A las festividades En Misco El rezado Que es el próximo Domingo Santo Domingo De Guzmán Vamos a despedirnos Julio ¿Cuáles son Sus palabras De despedida? En primer lugar Agradecerle a Dios Nuestro Señor A nuestro Patrón Santo Domingo Y en este programa Que tan gentilmente Participa De las tradiciones De todo el pueblo De toda una De toda una Sociedad Que está Ansiosa Por tener paz Y tranquilidad Máxima En nuestro querido Misco Gracias Manolo Poyán Su mensaje Y también Nos preguntan ¿Cómo poder acercarse A quienes quieren participar Y ser miembros También del coro? Bueno Las puertas De nuestra agrupación Están siempre agiertas A todos los jóvenes Que quieran cantar La misa De ocho y media De la mañana En nuestra parroquia Son bienvenidos Todos Para alabar a Dios Como lo hemos hecho Desde nuestros inicios Hasta nuestro Ahora cuarenta y un aniversario Y también ustedes Pues no solamente Han estado en Misco Han participado En Quetzaltenango En diferentes actividades Muy especiales En Adverapaces También se recuerdan Aquellas Romerías Aquellas Peregrinaciones Al Señor De Esquipulas Donde también En la primera misa Ustedes San Candado Es decir Que es prácticamente Una devoción Y una práctica Directamente De religiosidad Puesta En cada uno De los miembros En una mejor vida Sí, muchas gracias La verdad que El coro Santo Domingo Es para servirle a Dios Más que todo En la Santa Eucaristía Es nuestro trabajo Nuestro servicio Ante la Iglesia Servirle a nuestro buen Dios Por medio del canto El que canta ahora dos veces Y a todos ustedes Muchas gracias Por su sintonía Recuerde que este programa Lo puede volver a escuchar En nuestras redes sociales Miscofei Tradición Nos puede buscar En Twitter Y en Facebook Y también en Miscofei Tradición www.wordpress.com Gracias a Domingo Rivas En la cabina En la producción A Estuardo Cuyán A Jorge Mario Caracún Cuyán Y a todos ustedes Les deseamos lo mejor Que tengan un descanso reparador Buen fin de semana Muebles a cabal Un alto concepto en muebles 25 años de experiencia y servicio Le atendemos en Novena Calle 6-22 de la Zona 1 De San Juan Zacatepeques Teléfonos 6630 3316 Y 17 Industrias My Center Nos dedicamos a la fabricación Y reparación de piezas Para maquinaria agroindustrial En diversos tipos de acero Plástico industrial Y materiales especiales Le atendemos en Quinta Calle A6-44 De la Zona 21 Colonia Morse Teléfonos 2479-4350 Y 2477-5897 O visite nuestra página www.industriasmycenter.com Fundación Guatemala De Transplante Hepático Funda EPA Una esperanza de vida Para pacientes afectados Por enfermedades del hígado Para más información Comuníquese al 5061-02-29 Tú das vida Granja de la Tía Mu En Zumpango, Zacatepeques Una granja 100% ecológica Dedicada a la producción De lácteos y producto porcino La primera en Guatemala En producir gas metano Para generar energía Y abono foliar Teléfonos 5218-1680 Y 3452-8965 Visión electrónica Brindamos servicio Y equipamiento electrónico Le atendemos en Segunda Calle 6-23 De la Zona 1 De Misco Teléfonos 2434-4309 Misco Fe y Tradición Presentó Viviendo la Fiesta Del Patrón Santo Domingo La Fe y Devoción Del Pueblo de Misco ¡Gracias! 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 Gracias.